Este eje de una International Water Star ha sufrido en su primer rodamiento. Sí, ha sufrido un daño. Podemos ver la pista, la pista del primer rodamiento está totalmente fundida. El carro hubo que traerlo en grúa como tal para que el daño no se extendiera. Esta es la punta que vamos a tomar como reemplazo. Y el vehículo al que le estamos haciendo el trabajo es esta volqueta International Water Star. Aquí tenemos el sistema de tándem, sistema de suspensión Hendrickson. Ese housing es el trasero, que es el que tenemos ubicado en el banco de trabajo. Vamos a empezar a elaborar el trabajo. Vamos a cortar las tuercas, disco de corte, para yo poder tener un poco más de facilidad para marcar donde vamos a hacer el corte y donde vamos a hacer el trabajo de soldadura. Bueno, vamos a ubicar la pulidora y voy a hacer unos cortes. Vamos a? Vamos aondere... Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete! Bueno, ahora voy a darle un giro. Bueno, vamos a darle el giro para poder hacer un corte en el lado opuesto, a ver si con el cincel podemos hacer el proceso de quitar esas piezas. Lo giramos. ¡Suscríbete! 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 a la caneta llévate eso para allá estoy más o menos colocándolo para que me quede fácil el corte el corte vamos a traer un cincel y aquí está bueno ahora sí podemos sacar este rodamiento que es el primero vamos a hacer una limpieza con la grata una grata que tenemos ubicada en la pulidora la grata de copa le decimos grata de copa bueno limpiamos para poder hacer bien las marcas y aquí está y aquí está ¡Vamos! Vamos a tener un poco de cuidado porque como tiene unas platinas de refuerzo no se nos vaya a caer del banco de trabajo puede pasar ¡Vamos! Eje trasero de un internacional Warstar Volqueta Bueno, aquí va ubicado el huepaje parece ser que se ha caído así fue, con mucho cuidado vamos a volverlo a subir bueno vamos a ubicarlo mejor en el banco por eso hay que estar muy atentos y a pesar de eso pueden pasar cositas como estas voy a correr esto un poco más allá ya está lo que pasa es que sí Y vamos a ubicarlo mejor. Siempre que trato de agarrarlo del anillo, para que quede centrado, cada vez no lo hice. Vamos a ubicarlo acá. Y lo bajo. Ahora sí lo voy a agarrar donde es. Así fue. Voy por una maceta. Voy a agarrar. Voy a agarrar. Voy a agarrar. Y vamos a quitar este soporte del sensor de frenos ABS. Hay que hacer dos cortes. Vamos a colocarle una varilla. Para que no se gire. Ahora sí vamos a hacer el corte. Voy a agarrar. Voy a agarrar. Y en estos momentos, vamos a hacer la marca. Voy a agarrar. Voy a tomar un calibrador. Voy a agarrar. Y una tiza industrial. agarrar. Voy a agarrar. Voy a agarrar. Y una tiza industrial. Voy a agarrar. Y hago la marca con la tiza. Y una tiza industrial. Voy a agarrar. 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 Aquí ya le dimos la vuelta completa. ¿Sí? Esta misma medida la vamos a trasladar a la punta que vamos a soldar en ese eje. Ahora necesito un guante que ya tenga yo en desuso. Voy a buscarlo. Este guante lo voy a colocar en la boca de la punta para que los gases no vayan a lastinarme. Y ahora voy a hacer este primer corte. Lo vamos a hacer con el oxicorte. Lo vamos a hacer con el oxicorte. Lo vamos a hacer con el oxicorte. Voy a encenderlo. Tengo que llevar la temperatura a punto fusión, que es cuando lleva a pasar del estado. en este caso sólido a líquido y aplicar el gatillo que me abre el paso de oxígeno para que empiece a retirar el material. Ahí ya lo tenemos. Ahí ya pasó al otro lado. Ahí ya lo tenemos. Vamos haciendo el corte en la punta del eje. Ya toca girarlo. ¡Chao! Seguimos haciendo el corte. Aplico el chorro de oxígeno e inmediatamente en este material ferroso. El equipo de oxicórteres cumple con su función. ¡Suscríbete! 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 Lo sigo girando. ¡Suscríbete! 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 Ya vamos a terminar el corte. Y ya lo termino. Ahora. ¡Suscríbete! 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 Ahora. Ahí está la punta. Voy a retirar un poco la escoria resultante. Ahí está. voy a aprovechar y voy a soplar para que esa viruta salga inmediatamente más o menos de ahí eso quiero mostrarles ella en su interior trae como especie llamémoslo de una varilla circular esa varilla circular se la colocan en el proceso de cuando la soldan originalmente son dos varillas la que está en la punta que corté y la que está ubicada en esta punta originalmente vienen soldadas ahí ahora voy a hacer de una vez el chaflán para que esta punta nos quede lista y el chaflán con la punta Empiezo a girar nuevamente. Empiezo a girar. Estamos realizando el chaflán para que de una vez esta parte ya nos quede lista. Después de haberla pulido, voy a seguir girando. Aquí tengo que tener mucho cuidado porque el ya fue reforzado y por eso me pone dificultad para girar. La platina de refuerzo hay que tener cuidado cuando está... La platina de refuerzo hay que tener cuidado para girar. La platina de refuerzo hay que tener cuidado. 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 Aquí está. Bueno, ya el resto con el proceso de pulido queda mejor. Voy a hacerlo de una vez. Estoy cambiando el disco a la pulidora, colocándole el de pulir porque teníamos el de corte. La platina de refuerzo hay que tener cuidado. Bueno, vamos a girarlo nuevamente. Este es un proceso, como ustedes pueden ver, es un proceso que tiene una secuencia, un paso a paso, claro que lleva su tiempo, no es rápido, pero es un proceso. ¡Gracias! 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 Bueno, nuevamente podemos decir que ya está con el proceso de tiaflán y pulido. Ahora, vamos a hacer ese mismo proceso aquí en el banco de trabajo con la punta que vamos a cambiar. Voy a traer una plancha de acero que tengo con dos Splinter soldados que uso para procesos de doblez de platina. Me gusta usarla porque me centra aquí la punta para que no se esté moviendo. Voy a marcar con el calibrador en la misma posición y la tiza industrial donde va a ser el corte. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos calibrador y esta punta, podemos decir que tiene esa misma soldadura en ese mismo punto. La rayo con la tiza industrial porque me permite tener esa visibilidad de a dónde llevo el corte. Esta piedra caliza que es con la que fabrican la tiza industrial, soporta altas temperaturas. Entonces, en el proceso de colocar el oxicorte fácilmente no se pierde la señal. Correcto. Ahora, nuevamente con el oxicorte vamos a realizar el corte. Por precaución, mejor le colocamos el guante para que no salpique mucho el producto del corte. Bueno, esas dos marcas nos garantizan que a la hora de colocarla va a estar con la medida que se desea. Voy a traer el chispero, el encendedor de chispa. Este es un video largo, un video que estamos haciendo en vivo en estos momentos, en taico, porque el proceso es largo. Colocamos la antorcha y graduamos. Luego lo colocamos, donde vamos a empezar a hacer el corte para que empiece a elevar la temperatura hasta que tenga el punto fusión y podamos disparar el gatillo del oxígeno y empezar a hacer el corte. Aquí vamos. Ya rompió. Ahora vamos a empezar a hacer el corte. Ya rompió. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, revisemos cómo está ese corte. Así lo tenemos. Bueno, luego de hacer ese corte, vamos a hacer igual, como hicimos en el eje, el proceso de hecha flanca. ¡Gracias! 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 Hidratándonos un poco. tomamos la careta de soldar que nos sirve igual para hacer los cortes y no lastimar las vistas 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 por seguridad y a recoger ese mango de corte bueno retiramos así fue lo voy a colocar en la prensa y voy a aprovechar para hacer el proceso de pulido aquí en la en la prensa de banco ¡Gracias! 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 Bueno, aquí tenemos igual que la otra punta, un anillo que trae en eje, en varilla. ¿Sí? Y ahora, vamos a colocarlo en la plantilla que usamos para esa primera alineación. Que es la que tenemos acá. Vamos a colocarla. A ver, a ver, a ver. Estoy buscando algo donde colocarla. ¿Sí? Debe entrar un poquito apretada porque está caliente, los diámetros aumentan un poco. Pero debe entrar. ¡Gracias! 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 ya va bajando poco a poco vamos a ver cómo me queda acá bien hasta que llega ya lo tenemos en su posición y ahora vamos a empezar el proceso ya de alineación acá en el mismo eje voy a colocar esa plantilla con la punta voy a buscar otra pinza de presión otro hombre solo aquí lo tenemos necesitamos dos para colocarlo uno opuesto al otro bueno ahora vamos a presentar las ranuras en este tipo de troques no va como vienen las convencionales esa ranura es la que la que asegura la arandela chavetera la ranura viene aquí así regularmente las ranuras en los otros ejes vienen hacia arriba esto tipo tándem lo trae así vamos a dejarlos así para que los mecánicos no se confundan porque quedó en otra posición bueno ahora buscamos la ranura ahí la tenemos y vamos a mirar como está las luces a ver si es necesario darle un poco más de pulidora si está muy preciso o queda a la medida aquí lo estoy acercando ya tenemos un lado asegurado todavía se ve una luz y se ve una excelente luz entró un poquito justo porque la idea es que la guía donde está el portacollarín y la cuna entre en justo para que me den esa primera alineación luego de tenerlo así apunteado tenemos que revisarlo con un puntero que tengo en el mismo banco de trabajo esta primera alineación me va a asegurar que realmente esté bien centrada ahora ya tenemos asegurada la plantilla de primera alineación la luz que hay en su interior es excelente no está pegada y tampoco tiene demasiada luz aquí podemos observar como vemos la luz al otro lado o sea que los dos cortes las dos marcas quedaron excelentes quedaron precisas con la técnica del calibrador y la tiza para que queden en la misma posición ahora vamos entonces a hacer esos dos primeros puntos vamos a hacer unos puntos en forma de cruz para asegurar esa primera alineación la soldadura la vamos a hacer mista con soldadura MIG que tiene un hilo 0.035 de calibre aquí está la máquina que uso para aplicar soldadura MIG y vamos a aplicar el electrodo 7018 por eso le digo mista vamos a empezar primero con la MIG me encanta la MIG porque es una soldadura limpia como saben no tiene un revestimiento por eso me encanta este primer proceso con la soldadura MIG vamos a hacer cuatro puntos en forma de cruz para asegurar esta primera alineación y revisar cómo están las cosas en este lado y en lo opuesto en la parte de arriba y en lo opuesto parece que el CO2 está cerrado voy a revisar y así fue tenía la llave el CO2 cerrado voy a girarlo un poco para poder coger este de aquí si quiere lo quito y voy a colocarlo correcto como la plantilla entró muy justa en el primer en esta primera punteada no la voy a sacar voy a mejor asegurarla un poco más con soldadura voy a revisar primero cómo está la alineación sin embargo vamos a mirar si de pronto aflojó como dice el cuento para adelante y para atrás ah no ya entró justo pero ahí va para afuera fácilmente ya también cogió el calor ya también se amplió ese diámetro un poco bueno ahora voy a colocar el eje en este puesto como lo tengo en el lado de apoyo del otro extremo voy a ayudarme con el puente grúa para hacer ese traslado bueno vamos a ayudarnos del guantecito aquel esto está que ir voy a sacar un poco esta base correcto más o menos esa es la medida bajo lo acerco más acá ahí ya lo tengo al tope del rodillo y ahora lo acerco a este lado ahí lo tenemos en el ancho que se requiere yo a esta base que está móvil en el banco vamos a asegurarlas con una llave de tres cuartos estos cuatro tornillos que están aquí y aseguran esta base ella es móvil para poder graduar el ancho de cada housing de cada eje y ahora y ahora vamos a mirar con este puntero con este puntero que tengo aquí mecánico es una platina que tiene un hueco corredizo para yo poder graduar la distancia que deseo aquí la coloco la ajusto aquí tengo otra contra tuerca para poder mover el tornillo hasta donde me quede sin luz vamos a quitar el puente grúa y vamos a tomar como referencia la misma cruz la parte de arriba la parte de abajo y cada uno de los dos laterales aquí tenemos como referencia de inicio una muy mínima luz voy a darle un giro y por ejemplo aquí aquí te voy a graduar la mejor con esta referencia porque hay un pequeño detalle pero ese detalle ya se corrige aquí lo importante es dedicarle este tiempo de inicio porque este tiempo de inicio es el que nos va a asegurar que cuando ya esté alineada la mantengamos en esa misma posición aquí la tenemos cero luz y al darle el giro al opuesto hay una lucecita vamos a mirar el lateral lateral hay una luz como de 2 milímetros y al colocarlo aquí sigue la misma luz de 2 milímetros lateralmente está alineado hay que alinearlo en esta punta entonces quito estos dos puntos para poder realinear al 100% la punta bueno vamos a colocarle a la pulidora nuevamente un disco de corte voy a buscarlo vamos cambiando una punta de una forma manual en un banco de trabajo no necesariamente de de las muchas formas que se pueden hacer Tainco te está presentando esta forma con la que durante muchos años y estoy hablando señores de muchos años hemos hecho este proceso con un resultado excelente podríamos decir con mucho orgullo que sinceramente no ha llegado la primera punta que nos digan que quedó mal puesta que quedó desalineada o que o que no sirvió todo lo hemos hecho el paso a paso con excelentes resultados voy a quitar este punto de aquí voy a aprovechar para con el mismo disco de corte que es delgado rectificar el espacio que tengo para que en el momento de darle ese golpe de martillo corregir la alineación a ese 100% que siempre buscamos y deseamos este proceso hay que hacerlo sin afanes con mucho cuidado es posible que te revienten los puntos y tengas que volver a empezar con la plantilla pero si lo hacemos con mucho cuidado es muy escaso que eso pase pero pasa bueno es este punto si hablamos en términos de porcentaje con la plantilla con la plantilla muchas veces nos queda al 100% desde el mismo inicio en que lo hacemos hay momentos en que por una u otra razón como en este caso nos dejó en el 90 92 nos falta corregir ese 8 para llegar al 100 y que la alineación y que la alineación quede como tiene que quedar excelente el éxito de cambiar la punta precisamente muy importante la soldadura pero va va de la mano tanto la soldadura como la alineación para poder garantizar que el funcionamiento va a estar óptimo como original hay que dedicarle ese tiempo a que quede bien alineada aquí por ejemplo está cerrada la luz en el lado opuesto que viene siendo la parte de arriba tiene luz quiere decir que la colocamos así y le damos con cuidado este golpe porque acuerden que tengo dos puntos muy suaves ahí ya tenemos ahí claro que corrió volvemos y ajustamos la luz sí y ahí tenemos una luz muy mínima voy a aprovechar y voy a colocarle un punto a este a ese lado soldadura mic con el amperaje adecuado por resto vuelvo y miro el mismo punto recoge lo que hace falta y en estos momentos les comento comunidad de tainko que tengo la punta totalmente alineada vamos a tratar de compartir la alineación ahora es un inicio excelente pero al igual tenemos que tener muy en cuenta que a medida que vamos soldando aquí por ejemplo tenemos el lado de arriba cuando lo colocamos en el opuesto este es el lado de abajo aquí tenemos un lateral y luego lo colocamos en el opuesto de ese mismo lateral podemos ver en estos momentos la punta la tenemos totalmente alineada fabuloso lo importante ahora es empezar a soldar de tal manera que la misma soldadura no nos juegue la mala pasada de quitarnos esa excelente alineación que tenemos entonces mándame por guasal la cuenta mándame por guasal mándame por guasal la vuelta hágale listo ya de una entonces vamos a empezar a hacer otros puntos en cruz para que la tensión de la soldadura no nos descuadre la alineación voy a empezar por ejemplo ahora con los mismos vértices como referencia a los mismos vértices empiezo en este vértice del cuadrado de la estructura y me voy al opuesto viene haciendo este luego puedo irme acá y luego me voy al opuesto que es este y así sigo tratando de colocar los puntos en su opuesto que es Lo que buscamos es colocar en este primer inicio unos puntos y unos y colocarlo en el opuesto donde lo estamos aplicando para balancear las tracciones del enfriamiento de cada punto o cordoncito pequeño. Y así vamos asegurando que la alineación quede en su mismo lugar. Así es. Correcto. Ya tenemos la circunferencia completa de esa primera punteada. Y vamos ahora a traer la pulidora con el disco de pulir, a pesar de que la soldadura es una soldadura muy limpia. Vamos a limpiarla mucho más. Si llevamos el disco de pulir para hacer una primera limpieza con el disco. Vamos a limpiar el disco de pulir para hacer un disco de pulir para hacer un disco de pulir para hacer un disco de pulir. La misma acción del disco nos limpia las mismas peloticas de soldadura que van saltando. Y aquí lo tenemos, con la misma alineación. Vamos a aplicar entonces un primer cordón en toda la circunferencia. Para empezar ese proceso de soldadura. Vamos a aplicar entonces un disco de pulir. ¡Suscríbete! 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 eso ya tenemos esa primera aplicación en la circunferencia vamos a traer la grata para hacer una limpieza ingrata revisamos alineación tenemos una luz pero muy mínima y cuando doy el giro la luz se mantiene en ese mismo calibre quiere decir que seguimos estando con ella 1A super derecha eso eso pasa porque como les comento en lo posible si empezamos con ella totalmente alineada y aplicamos los cortones de soldadura de tal manera que se equilibren las fuerzas vamos a garantizar que se esté siempre alineada vamos a hacer otra aplicación de soldadura alrededor circunferencia completa aquí una pequeña peguita en el hilo en la boquilla voy a traer el cortafrío a veces sucede aquí tenemos una crema una pomada que usamos para lubricar esos componentes las mismas bolitas de soldadura que a veces salen increíblemente atinan a caer en esa misma parte donde está saliendo el hilo y frenan la salida bueno seguimos con la salida la salida ¡Suscríbete! 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 Vamos a parar y revisar. Cuando ya empieza, por decirlo así, como a fallar, es porque están pegando esas esas bolitas. ¡Verdad! ¡Suscríbete! 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 ¡Se metió! ¡Suscríbete! Estamos aplicando la soldadura M stop en una punta de eje que estamos cambiando esto es un proceso largo, si es cierto claro que es largo a trabajo, a hacer el cambio de la punta lleva a trabajo a hacer el cambio de la punta ¡Suscríbete! Así fue. Vamos a limpiar. ¡Suscríbete! 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 Vamos a revisar. Bueno. Seguimos en el proceso. ¡Suscríbete! 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 Voy a colocarle un poquitico más de velocidad. Avance al hilo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso era! Bueno, estamos soldando una punta, una punta de un eje, un eje trasero. Vamos a revisar cómo sigue esa alineación. Aquí tenemos la referencia, el opuesto, la parte de arriba y la parte de abajo. ¡Excelente! Yo ya voy a empezar a aplicar la 7018. Vamos a apagar este equipo y vamos a traer la maleta inversora. Una maleta inversora marca Gladiador de 220 amperios. Para terminar la aplicación de soldadura con el electrodo 7018. Le damos paso al soldador. Aquí está la masa. Una porta-electrodo. Eje trasero de una Internacional Warstar. Ha sufrido un daño en la punta. Una solución, cambiarla por otra original. Son materiales que vienen diseñados para ese trabajo extremo. Este trabajo lo hacemos en banco de trabajo, no en torno. Teniendo excelentes resultados. Excelentes. Les comento. Bueno, aquí tenemos la soldadura. Y vamos a empezar a hacer esa aplicación. . Gracias. 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 Vamos aplicando el electrodo 70-18 de un octavo con un soldador gladiador de 220 amperios. En este proceso de cambio de punta de eje trasero. Gracias. 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 la vuelta completa. Ahora voy a limpiar. Limpio para aplicar el otro cordón. Vamos a tratar de que con el otro cordón ya quede esa soldadura lista. Una luz, una luz de papel, ¿sí? Como para tener la referencia. Excelente lateralmente. Les comento que esto está súper, súper, súper. Bueno. Vamos a empezar a hacer el cordón. 70. Ah, dime, dime. ¿Cómo? Sí. Vamos a empezar a aplicar nuevamente 70, 18 de un octavo. Veamos. Bueno. Ahora voy a Gary V Barbzwal. Sculpe. Bueno. Sculpe. 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 estoy haciendo un cordón al lado opuesto donde lo acabé de aplicar porque en lo que es el chaflán la abertura está un poco retirado un poco grande no me gusta aplicar cordones tan anchos entonces mejor vamos a aplicar este cordón a donde lo estamos haciendo en este verde y luego aplicamos el otro cordón para cerrar ese chaflán que tenemos en este proceso de soldados mis amigos lo que menos tenemos que hacer cuando estamos en un proceso de soldadura es tener afanes aquí aquí los afanes no van de la mano a un buen trabajo la soldadura lleva su tiempo no es de vamos a acelerarla no ella lleva su tiempo en que en que se va consumiendo con el amperaje adecuados entonces tenemos que hacerlo con mucho gusto con la paciencia que requiere y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Retiramos la punta que estaba variada y estamos instalando una punta original de un mismo troque de estos, de un mismo eje. De verdad que en nuestro medio le tenemos mucha fe a instalar una punta original por los materiales en que ya viene diseñada, construida. Es mucho más fácil y más económico porque si compraran el eje para hacer el proceso completo de maquinado, roscas, dos puestos de rodamiento, puestos de retenedor, el solo proceso de hacer esa punta de eje nueva es muchísimo más costoso que conseguir la punta, la que llamamos a nuestro medio importada. Estas puntas regularmente vienen importadas. Por ejemplo, vienen lo que es la masa, la masa de bocín donde van los rines, viene todo el sistema armado en la punta cuando vamos a hacer la conversión de masas artilleras por masas de rines de disco. Entonces, cuando hacen esos procesos, la punta queda sin uso porque ya vienen instaladas en ese tambor de freno y esa masa para rin de disco. Entonces son puntas que vienen en un excelentísimo estado. Estamos aplicando el electrodo de 7018. y nos vemos en el próximo video. cada vez que aplicamos un electrodo es necesario limpiar la escoria que produce la aplicación para que el inicio con el nuevo electrodo no encuentre esas impurezas estamos aplicando vuelta completa el electrodo de 7018 en el cambio de una punta de un eje trasero de una International Work Start ¡Gracias! 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 Estamos en Armenia la ciudad de Armenia departamento del Quindío saludos desde Colombia un bello país ¿Qué es eso? Bueno, quiero compartirles que este proceso de cambio de punta, como lo estamos haciendo, no es un proceso que sea nuevo. Yo particularmente, que estoy desde muy joven, de la edad muy temprana, en los talleres, les puedo decir que hace 35 años estoy viendo hacer este mismo proceso. Para mí no es nuevo. No, no. No, no. 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 ser rápido. Voy a acelerarlo o no. Eso es un tiempo que se toma cada electrodo en aplicarlo. Voy a hacer una limpieza. Bueno, ahora sí voy a aplicar el cordón al lado opuesto que me hace falta para completar el proceso de soldadura. Ahora, vamos a estimar aproximadamente en cuánto tiempo se consume un electrodo. A ver, vamos en... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Correcto. Vamos a mirar tiempo. Y le comento que esto duró aproximadamente minuto y medio. Un electrodo a este amperaje y con el calibre de un octavo, tuvo un tiempo aproximado de minuto y medio en consumirse. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! El electrodo 7018 aplicándolo. Estamos limpiando la escoria mecánicamente con un cincel. Seguimos el proceso de soldadura. Seguimos el proceso de soldadura. Seguimos el proceso de soldadura. Hemos terminado otro electrodo. Limpiamos. Aquí ya tenemos el inicio. Estamos llegando a la vuelta completa. ¡Suscríbete! 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 Así fue. Colocamos otro electrodo. Limpiamos la escoria. Y seguimos en el proceso de soldadura de este eje de International Warstar. ¡Suscríbete! 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 y ya hemos terminado la aplicación de electrodo vuelta completa ahora vamos a limpiar bueno comunidad de Tainco muchas gracias por acompañarme no se te olvide regalarme tu like importantísimo tu apoyo gracias por acompañarme todo este tiempo y de esta manera hemos dado el final a este cambio de punta muchas gracias y y y y Gracias.